¿Qué tal chicos de sexto primaria? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un repaso sobre lo que hemos estado trabajando de los diagramas de flujo También vamos a ver algunos conceptos complementarios que nos van a ayudar en la forma de entender y la forma de razonar a la hora de construir diagramas de flujo de información El día de hoy, les comento, no les voy a dejar tarea para que ustedes durante sus vacaciones puedan estar tranquilos y no tengan que estar entregando tareas Lo que sí les pido por favor es que vean completo este video Iniciamos, vamos a trabajar acá en general los diagramas de flujo que son los tipos de datos que podemos utilizar algunas reglas importantes que se utilizan en general y que DFD ya las trae predefinidas pero es muy importante saberlas y los símbolos que ya conocemos y otros que vamos a estar utilizando Primero, ¿qué es un diagrama de flujo? Son normalmente una herramienta para transmitir la información de forma visual de cómo se realizará un proceso Por ejemplo, acá nosotros lo estamos utilizando para programas de computadora Pero también se puede utilizar, por ejemplo, para procesos de... Por ejemplo, en una empresa Si yo trabajo en el área de ventas ¿Cuál es mi proceso si un cliente llama? ¿Cuál es mi proceso si, qué sé yo, tengo que introducir un dato en el sistema? Entonces, yo tengo un conjunto de procedimientos, un conjunto de pasos que tengo que seguir en orden y tienen que estar bien definidos Entonces, el flujo de los datos es la parte donde se demuestra la entrada y salida de datos Por ejemplo, de información para un proceso ¿Cómo sería, por ejemplo, en la vida real? Si a mí me dieron, por ejemplo, un archivo, me dieron un folder ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que guardarlo Tengo que, no sé, darle las gracias y guardarlo Tengo que revisarlo Entonces, todos esos pasos de recibir y dar información es el flujo Es a lo que se le llama el flujo de datos o de información Ahora, un algoritmo Un algoritmo es la resolución de un problema por un conjunto de pasos simples y que sean precisos O sea, que no tengan oportunidad de ser cambiados Normalmente, los algoritmos se utilizan para los cálculos matemáticos Pero, nosotros los vamos a utilizar principalmente para la creación de programas de computadora Luego, vamos a ver acá los tipos de datos que se pueden utilizar en DFD Por ejemplo, los valores numéricos Ya sabemos cuáles son Que podemos guardarlos en una variable También, la cadena de caracteres Esto sería lo que es un texto Ya sea desde una letra hasta muchas letras Y recordemos que tenemos que ponerlas dentro de comillas simples Si se dan cuenta, acá entre los ejemplos Tenemos también un 2015 que está dentro de comillas Este valor probablemente no se va a sumar No se va a restar Y por eso está dentro de comillas Y se puede utilizar también como un texto Y lo que vamos a ver regresando de vacaciones Las letras B o F Que me permiten indicar verdadero o falso Cuando estoy trabajando con condicionales Ahora, algunas reglas importantes Que tenemos que seguir En los diagramas de flujo Los diagramas de flujo Siempre se escriben de arriba a abajo Esto significa que nos tenemos que Trabajar en orden DFD, excelente Nos permite trabajar de arriba hacia abajo Los símbolos se vuelven con líneas Igual DFD nos ayuda a manejar esas líneas automáticamente Es la forma en la que fluyen los procesos Y las líneas tienen que ser normalmente verticales De arriba hacia abajo Horizontales son lo que sea necesario No deben de quedar obviamente líneas sin conectar Siempre todo debe llegar hacia el fin Todo texto que debe estar Que va a estar escrito Cuando lo escribimos a mano Tiene que ser bien legible O sea que se entienda bien Y evitar el uso de demasiadas palabras Por ejemplo Cuando yo pido ingrese un número Es ingrese un número Y listo Para no complicarme Porque por ejemplo Si pongo estimado usuario En las siguientes que hacías Usted debería ingresar Entonces ya esta información Se vuelve un poquito tediosa Y es difícil de entender para futuros usos Todos los símbolos pueden tener Más de una línea de entrada Excepto al final Al final debe tener una sola línea de entrada Y ahí es donde debe terminar Los símbolos que se están utilizando Hay una asociación Perdón Un instituto nacional americano Que se encarga de los símbolos para todo el mundo Entonces Creó una simbología Para poder hacer algoritmos De forma digital Y son los que ya conocemos El de inicio El de entrada Perdón El de salida El de entrada por teclado El de proceso Y el de salida en pantalla Son los que vemos acá Bueno Eso sería todo chicos Que tengan unas felices vacaciones Nos vemos luego de vacaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!